¿Hola? ¿Hay alguien? Jason. Creí que estabas muerto. ¿Batman? ¿Eres yo? Batman no va a venir a salvarte, Jason. ¡Vendrá! Ya pasaron seis meses, Jason. Es hora de afrontar la verdad. ¡Vete al demonio! Esa es la actitud de tal papalo, tal astilla. Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? ¡No, no, no, no! No voy a matarte. Todavía no. Ahora somos colegas. Imagínatelo. Tú y yo por las calles, iniciando peleas, metiéndonos con los debiluchos. Un dúo dinámico de verdad. Justo como Batman y su chico nuevo. No, él no lo haría. Ah, ¿no? Entonces, este no es Batman. Qué raro. Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro. No. No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. Ya sé que duele, pero, a veces, hay que ser cruel para ser amable. Pero, ¿qué tenemos aquí? Arriba, dormilón. ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo. ¡Oh, no, 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 no! Es Batman. Él te abandonó. Como un pobre cachorrito en la carretera. Oh, puedo quedármelo, papi. Por favor, por favor. Cuidaré muy bien de él. Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? Claro que no, papi. No voy a perderlo nunca. No, no, por favor. No, no. ¡Ah! ¿Tienes algo que decirle al grandulón, Jason? Me llamo Jason Todd. ¿A quién odias? Batman. ¡Excelente! Así me gusta. ¿Lo entiendes, Batman? El chico ya no es tuyo. Es mío. Mío, mío, mío. Y hará todo lo que le ordene. ¡Eh! Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murcilagote malo? ¿Su nombre? Dime. Claro, señor. Es... Nunca toleré a los soplones. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el final. Deberías probarlo. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos durmios. ¡Yendo! ¡Eloy! ¡Yendo! Migos pariendo yo! Gracias por ver el video.